Enano, me voy. Tu profesor ha llegado. Señorita Dávila, yo me largo. Necesito vivir en el mundo real. Esto es demasiada dosis de surrealismo. Su hijo cuesta ya mucho dinero. Es mi hermano. Lo internamos. Llámeme. He visto en tu tarjeta que eres psicólogo. Samuel tiene agorafobia desde los tres años. Yo tengo un método un poco personal. Creo que Marina ha encontrado a otro profesor. Nos libraremos de él. La tortura del amor requiere paciencia, pero es la que ha hecho caer a los más grandes colosos. Te propongo descubrir el maravilloso mundo de la seducción. Entre las luces de la noche. Cae. slopes premié. Coro de él.